Bueno, mientras que ustedes aquí están en ricirrafes, otros en pugnas en Génova y otros en el revanchismo o en fiestas y salados de pijamas, con, por cierto, alguna, tipo la señora Oltra, cuyo marido es un supuesto presunto abusador de niñas, creo que podré decir esto aquí, ¿eh? Resulta que nos distraemos... Nos distraemos de lo fundamental. Señorías, por favor, guarden silencio. ¿Qué pasa aquí? Nos distraemos de lo fundamental. Gracias. 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 Gracias.